Tenemos contratos en EDENORTE con terceros que son beneficiados con las rentas de los vehículos que se están utilizando en EDENORTE, tanto la Jeepetta CRB, que tiene muchas, y a otros vehículos más compactos. Escúchame, escúchame, yo no entendí eso, ¿cómo que es contrato con terceros? Tercero es un compadre, un amigo, un tercero fuera de EDENORTE, tengo un contrato, tú también consigues un contrato, yo voy a una agencia, saco 10, 15 vehículos. Ah, bueno, como un lobista. Sí, un lobista, pero él tiene su contrato y que se le cedió por parte de EDENORTE o el director de EDENORTE para los vehículos que son rentados. Bueno, pero si eso no lesiona nada, no hay problema. Lesiona porque son gente que usted... Porque si el vehículo cuesta, es rentado, 50 mil pesos a la semana, para poner un ejemplo, que no sé de qué se trata, y sigue costando los mismos 50 mil, pero el dueño del contrato decide desprenderse de 3 mil pesos, de lo que él se va a ganar, es el problema de él. No, 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 no. Si no lesiona, porque así no lesiona. Lo que yo digo que lesiona... Y no soy defensora de nadie. Lo que yo digo que lesiona, Soraya, es que él cuestionó que habían demasiado vehículos rentados y que en su gestión no iban a haber vehículos rentados. Ah, pero hay. Ah, que una cosa es con guitarra y otra con violín. Sí, porque ya después que tú estás adentro... Eso pasa, pero eso pasa. A nosotros nos ha pasado en la Cámara de Diputados que dijimos que una cosa, y luego cuando tú te encuentras con el escenario, te das cuenta que hay situaciones que ameritan hacer cosas que antes tú criticabas por desconocimiento. Pero recuerdo que mi amigo André Cueto dijo que el exdirector de The Norte, Correa, tenía un negocio con esos vehículos rentados. Entonces, ahora, hermano y amigo André, esto no es negocio. Estoy hablando, si anteriormente, cuando estaba el PLD, era un negocio que tenía Correa con esos vehículos rentados, ahora en la gestión tuya y del PRM no es negocio. A mí me dicen que André Cueto no tiene nada que ver con lo que es compra y contrataciones, que se ha dejado que ese departamento haga lo que tenga que hacer. Ahora bien, ¿cómo debe ser? No, sería una responsabilidad de él, porque él es el director. ¿Cómo debe ser con la vigilancia del director? Él es el director. Pero, perdón, lo que hablo es de intromisión, porque se sabe que había intromisiones, no le compré a este, cómpramele a este, este mejor, este, este... Pero era... Ahora no, ahora es lo que sale que beneficia. ¿Y por qué no compra vehículos? Como dije yo, cuando hablaba yo de 158 ambulancias, aquella vez que yo dije que le rentaron... Al 911. Al 911. Y por qué no comprar... Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Y hice un inventario aquí, señores, de cuánto costaban las ambulancias y a cómo no iban a salir rentadas. ¿Y por qué en el de norte no hacer eso mismo? Eso sí entiendo que debe hacerse. Ahora, hay un problemita con las EDES, y yo le digo problema porque tienen las manos un poco atadas, porque ahora todas las decisiones de compra se están tomando desde arriba, sobre todo cuando son compras de ese tipo, obviamente. No sé de cuándo sería ese contrato, si es de antes o después de esa decisión tomada. Pero no solo EDENORTE, sino todos los organismos del Estado que aún tienen inmuebles incluso rentados muy caros a peledeístas del Comité Político y Comité Central. ¡Ay, lo dijo! Muy caros. Ya hay algunas instituciones que están haciendo los aprestos para comprar inmuebles y moverse. Y otras que... ¿La superintendencia por dónde la llevaron? La superintendencia todavía existe. No, no, no. ¿Para dónde la llevaron? Porque estaba anteriormente en la fellovidad, al lado de una panadería muy... Sí, está ahí. No, no está ahí. No, ya la mudaron. ¿Allá en el edificio viejo? Sí, en el edificio viejo. Ok. Pero yo lo que creo es que debemos empezar como gobierno, empezar a rezanar esas cosas para dejarle un patrimonio al propio Estado y a la propia nación. Pagar miles de millones de pesos, de dólares, porque esos contratos son en dólares, violando la ley, miles de millones al año y pudiéndose comprar esa y si no te lo quieren vender, pues otro. Por ejemplo, yo sé que el propio ex-candidato a la presidencia de la República del PLD tiene inmuebles rentados a instituciones. El señor senador Bautista tiene... Me ha llegado así, ¿no? Sí, por cierto. Ten cuidado. Un hombre de muy buen trato. Ah, yo te voy a decir. No, no, no. Y un gallito. Ah, sí. Y si no, pregúntale a Francisco Domínguez. Hemos estado juntos en comisiones bicamerales y tienen un conocimiento increíble. Sí, pero yo no lo critico a ellos. Yo critico al Estado que no se empeña. El sistema. Ese es el sistema. Ese es el mueble de ellos y ellos lo tienen ahí para rentarlo. Ahora, nosotros lo que debemos... ¿De negocio? Exacto. Nosotros lo que debemos como Estado es empezar o a construir o a comprar. Y es un bien del Estado. Entonces, la renta de esos inmuebles, como usted dice, son en dólares, pero son muy costosas. Y son... Los contratos son por 20 y 15 años. Exacto. Son contratos que han dejado y que hay que buscarle la vuelta porque para que haya un contrato debe haber dos partes. Y yo creo que nadie quiere tener problemas en este momento donde se está reorganizando el Estado. Todo se podía en el gobierno pasado porque los contratos son de 30 mil y 40 mil dólares mensuales. En ese sentido, realmente yo he quedado horrorizada ante algunos que hemos visto y que se le está buscando, como decimos en buen español, la vuelta para que el Estado no sea tan lesionado, sobre todo con la falta de dinero que hay en el gobierno. Eso es muy... Tenemos un informe ahí, señor director, de compra y contrataciones que muestra parte del presupuesto y que en la parte final, que se basa específicamente en la recepción de compras de neumáticos, los que necesiten los vehículos, tienen cero, no tienen nada. Parece que el de Norte no tiene ningún vehículo que haya comprado o haya adquirido en los últimos años, específicamente. Me llamó mucho la atención... ¿Pero neumáticos o vehículos? No, no, vehículos. Vehículos que no han comprado en propiedad de ellos. Esa es la última parte que ustedes están viendo ahí. Pueden observar que no tienen nada, no han comprado nada, solamente han hecho inversiones en otras infraestructuras y materiales gastables dentro de la institución. No obstante a eso, lo que me llamó más a la atención, específicamente, fue el cuestionamiento que hizo Andrés Cueto sobre los vehículos. Tenemos fotos también cuando él estaba recuperando. parece que no era posible recuperar todos esos vehículos y decidió mejor seguir con los contratos viejos de la renta de vehículos, pero ya con personas nuevas que se favorecen de ese sentido y donde le están dando mantenimiento a los vehículos que trabajan en el de Norte no está viable, porque estamos hablando que los mantenimientos de esos vehículos se lo están dando en un lavadero, no se lo están dando a una institución reconocida, cambio de aceite y todo eso, sino en un lavadero. Lo suben a un gato, cambian el aceite, y ya está bueno, dale para allá. Es muy cuestionable en ese sentido, pero también de la inversión que nuestro director, nuestro director Andrés Cueto, ha hecho específicamente por la zona de Palo Alto, de una construcción de una villa. ¿Dónde es Palo Alto? Palo Alto queda para acá, para el Instituto Municipal de San Francisco de Jacarba, donde allí se ha construido una villa, en un área muy hermosa, se está construyendo, claro está, pero instalar 5 kilómetros de poste de luz solamente para alimentar dicha villa. Y no hay más casa por ahí, porque tiene que ser la de él. No hay más casa. ¿Y de qué son esas villas? Esa villa es de nuestro amigo y el director Andrés Cueto, y otra villa que pretende construir en los Higos, también con el terreno. Espérate, espérate, espérate. A mí, a mí, o sea, me hace muy cuesta arriba creer lo que tú estás diciendo. No, vamos a ver. Tú estás diciendo que están utilizando el dinero del Estado, los recursos del Estado dominicano para, prevalece de su cargo que tiene para alumbrar una villa de su propiedad. No puede ser. Yo no puedo creer eso. No quiero ni puedo creerlo. Además, qué constancia tú tienes de que eso pueda ser, no, pero de que eso también pueda ser de él y que se está, no, perdón, perdón, y no quiero hacer el papel de abogado del diablo. No, no, porque si él tiene su fuente, yo no quiero que tú la rebeles. No, no, pero, ¿cuál es la constancia primero de que esa villa pueda ser de él que tiene derecho porque él gana muy bien, déjenme decirle? Y no fue él que se puso el sueldo, no fue él, para que estemos claros, lo encontró ahí. Sí, pero gana muy bien. Gana como cinco veces más que yo, para que te lo sepa, como diputada. Ese es uno. Y no lo, y él encontró ese sueldo, no se puso él. Eso no es pecaminoso. Eso no es pecaminoso. Si usted trabaja. Ese es el sueldo que tiene eso. Eso es una. Dos, ¿cuál es la constancia que se están usando los recursos del Estado para iluminar hasta allá? Porque si yo construyo en algún lugar y no hay iluminación, y lo puedo hablar porque sé de eso, mi esposo es ingeniero eléctrico, mi papá también, pues tú contratas un ingeniero, compras los postes que es de los que vivimos nosotros toda la vida, de ser postes de concreto para el alumbrado eléctrico y de ponerle la media tensión. O sea, tú compras y sabes, no hay luz. De eso vivimos los eléctricos todos. Claro. Usted ve, o sea, no tiene que ser de de norte. Ahora, Ede Norte tiene la obligación y responsabilidad después que usted somete los planos de interconectar. Usted ve, y disculpe, me vuelvo y le digo que no, porque no estoy haciendo de abogado del diablo. Lleva cuatro, tres, cuatro, cinco kilómetros para beneficiar a una villa siendo director. Ahí sí hay. Eso es delicado. Eso es delicado. Por eso yo no lo quiero creer. Exacto, por eso hay que investigar bien el caso. a poner videos. Déjame ver videos, señor director. Si Guzmán tiene su video, vamos arriba. He hecho parte de esta investigación porque lo prometido es deuda y le estoy mostrando con la veracidad posible lo que está ocurriendo específicamente en esa zona de Palo Alto donde se está construyendo dicha villa, propiedad del director de Ede Norte, Andrés Cueto. Me dice la diputada que cobra muy bien, está bien, pero yo lo veo muy rápido. Lo veo muy rápido. Y seguro para allá eso ni siquiera es caro. ¿Eh? Eso quizá ni siquiera es caro. Estamos listos. Esa zona es muy hermosa y aparte se está haciendo muchas inversiones. Son caros. Es caro. El terreno es caro porque mi amigo y compadre... Ahí tenemos videos. Mírala ahí, mira. Esa es la entrada donde se está entrando. Su magnífico. Mira que... Mira los postes. No, no, el de Ricadero que hay ahí. Ay, qué miedo me da eso. No, pero ahí mismo está la carretera principal. Eso es bellísimo. Yo sé dónde es. Yo sé dónde es. Una pregunta, Luis. Lo que tú estás diciendo es que los postes de luz, de energía eléctrica que está moviendo, no había anteriormente y que se puso para favorecer la construcción de esa vivienda que tú dices ser que es el director de Eden Norte. Sí. ¿Y por qué no pone panes solares? No sale más barato. No, pero eso es una denuncia. No sale más barato. Eso es una denuncia. Eso es una denuncia. Atención al presidente Luis Abinader que está... No, no, yo creo que antes de tú poner atención al presidente hay que invitar al amigo Andrés Cueto aquí para que nosotros no podemos andar acusando de manera alegre. Y digo nosotros porque yo soy parte de este staff que acaba de sacar esto. Por eso yo le dije, bueno, pero digo, tú estás diciendo que eso es... Porque como le estoy diciendo, cuando uno quiere llevar energía a un lugar donde la compra... Pero puede ser de otra persona la villa. Exacto. Se dieron el paso y pudo descartar la ciudad. Pero puede ser de otra persona también. Pero quizá está trabajando la interconexión. No, no se está interconectando porque todavía no han tirado el primario, el primario. Se está interconectando con esa vivienda. Se está viendo que se está específicamente observando dicha obra que allí se está construyendo. Nosotros, como dije, pedimos permiso a la parte de arriba, nos cedieron para poder cantar de manera secreta parte de lo que ustedes están viendo en pantalla. Ese es el vehículo que es propiedad de Norte, aquella guagua que está allá. Y nosotros pudimos captar las imágenes de esta manera. Y próximamente, como usted dice... No, hay que invitar, hay que invitar al ingeniero. Que sea una vueltecita para que diga cuánto le costó eso. ¿Cuánto le costó? No, por Dios. ¿Por qué tú lo estás dando por hecho? No haga eso. ¿Por qué le costó? Así no. Mira. Basada a la investigación con los documentos que nos pudieron con justicia independiente. Nosotros pedimos adesentamiento de la justicia. Entonces, también nosotros debemos tener mucho cuidado con acusaciones que no sean alegres. Entonces, vamos a invitarlo, vamos a preguntarle y si es de él, te tengo que decir y vuelvo y repito, no tengo que hacerla de abogada del diablo. Si es de él, él gana muy bien. casi, casi, con todos los beneficios que le salen casi cerca del niño. Atención producción. Pero él sabe que si es de él, él sabe que la oposición le va a caer en su vida. Atención producción. La oposición también quiere que los peronistas ven en tapas rabos. Atención producción. Así no puede ser. Pero mira, mira, pero espérate, espérate. Lo malo de eso, lo que yo veo ahí, yo, en términos particulares, es que se esté llevando un cableado para beneficiar de manera directa y personal si fuere el caso. Eso es sería lo único. No, no, no. No lo duden porque yo tengo el documento. Bueno, pero hasta que yo no vea el documento, yo no puedo verlo por verídico. Yo no puedo verlo por verídico. Eso es lo pecaminoso. Me lo cedió. Me lo cedió. Pero.